El tiempo va a pasar y no me puedo olvidar El tiempo va a pasar y no me puedo olvidar El tiempo va a pasar y no me puedo olvidar No me gusta bailar El tiempo va a pasar y no me puedo olvidar El tiempo va a pasar y no me puedo olvidar El tiempo va a pasar y no me puedo olvidar El tiempo va a pasar y no me puedo olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!